Perdón, pídame mi vida, perdón, si es que te he faltado, perdón, cariñito amado, ángel adorado, dame tu perro. Perdón, pídame mi vida, perdón, si tú sabes que te quiero con todo el corazón, que eres la única esperanza de mi única ilusión, es tanta la dicha que se alcanza con un poco de amor, que es todo lo que ansías, que es todo lo que ansías, mi pobre corazón. Jamás han de separarnos, amor, de tu amor el mío, porque si adorarte en sí yo, es que el amor es mío, pide tu perdón, si tú sabes que te quiero con todo el corazón, que eres la única esperanza de mi única ilusión, que es tanta la dicha que se alcanza con un poco de amor, que es todo lo que ansías, que es todo lo que ansías, mi pobre corazón.